hola mi gente muy buenos días buenas tardes o buenas noches que estamos una vez más que cocinando lo loco gustaría de compartir con vosotras esta receta del bizcocho riquísimo suavecito de zanahoria con cobertura de chocolate vamos a empezar pelando la zanahoria ahora vamos a picar en cuadritos en cuanto vamos picando mi gente ponéis el horno a calentar en 180 grados arriba y abajo vale para que va calentando enquanto preparamos la masa muy bien ahora vamos a echar cuatro huevos perdona que se me había olvidado ponerlos aquí el de orgullo natural recordando que se es cocinando lo loco para que no sabe no hay regra portantes como se sale las cosas de rico vale no como prepara así que ahora vamos a echar en aquí mismo dos de azúcar mira se llena hasta arriba 1 2 1 de aceite aquí mismo esta es la medida vale nunca lo tienes en así y ahora vamos a batirlo una vez batido ahora mira tengo la harina de trigo con levadura vale con fermento vamos a echar 3 si tú no tienes de estar y nos atiende la otra normal pues tiene que echar un paquetito de levadura vale lo mezclamos bien con una varilla mismo recordando mi gente que no eche baunilha esencia de baunilha y nada porque queremos el sabor de la zanahoria por eso no hay que echar tal como estoy enseñando lo preparas listo la masa ahora vamos a untar esto con aceite y harina e vamos a echar la masa ahora vamos a llevar al horno por 25 a 30 minutos depende cuando tú ve que ya está doradito prova ver con cuchillo que sea en medio para ver si ya está hecho en cuanto a esto mi gente vamos a preparar la cobertura de chocolate vale vamos a echar mantequilla o margarina lo que queráis esta tiene sal siempre hecho con sal en cuanto se va deshacendo la mantequilla vamos a echar este cacau puro dos cucharas bien llena de esas cucharas sopera no vamos mezclando bien el aceite recordando que este cacau es puro no contiene aceite por eso que ya margarina o mantequilla ahora voy echando aquí un poco de nata de cocinar siempre con el fuego bajito vale para que no se queme chocolate este de 500 pero vamos a poner sólo 250 vale no voy a ponerlo todo movemos y ahora vamos incorporando la leche condensada este es de un litro ponen que voy a echar solo la mitad vale es de solo 500 vamos a echar y y movemos hasta que esté bien mezclado y vamos a dejar que empece a hervir no fuego bajito y luego ya está no deje de mover mi gente hasta que empece a hervir vale porque si no se puede pegar ya empezó a hervir una vez que ya esté así 10 ya podemos apagar y dejamos reposando en cuanto termina de hornear el bizcocho mira qué belleza mi gente ahora vamos a partir mi gente lo hago así partido para que en la hora de echar chocolate que ahora vamos a cubrirlo pueda entrar bien adentro mira qué ricura mi gente ahora lo dejo sin de reposo para que pueda ir absorbiendo el chocolate vale ahí luego cuando esté más frío ya podemos servir muy bien mi gente pasado una hora y media mira esto que ricura ahora vamos a servir y ya sabéis si no suscrito suscríbase de su like eso está buenísimo así que aprovara celo gracias hasta el próximo vídeo